Gracias a Yerian y gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Mire, este mes de enero, independientemente de las efemérides locales, ha tenido efemérides que no son, bueno, son locales en cierto modo, pero por ejemplo el día 11 de enero se cumplía un año más del nacimiento del educador Eugenio María de Hostos, que es una efeméride que nos toca muy de cerca a pesar de que Eugenio María de Hostos era puertorriqueño, no dominicano, pero realizó una labor acá que lo convierte quizás en más dominicano que muchos que nacieron aquí. Al día siguiente, el día 12 de enero, se cumplía un aniversario más de la... Yo no sé si el chamo tiene una imagen que le mandé tempranito en la mañana, que me la manden al máster porque quiero mostrar algo con eso. El día 12 de enero se cumplieron 50 años del acontecimiento conocido en la historia reciente de la República Dominicana como Los Palmeros. Los Palmeros, Los Palmeros, que un día 12 de enero de 1972, un grupo de jóvenes dominicanos constituido por Amaury Germán, Virgilio Perdomo Pérez, ahí está, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandi La Chuta y Ulises Cerón Polanco fueron emboscados en una casa en la avenida, bueno, en la autopista de las Américas, avenida de las Américas, a la altura del kilómetro 14 específicamente, y allí fueron emboscados por la policía. ¿Quiénes eran Los Palmeros? Los Palmeros era un remanente de un grupo que tenía como líder y tenía como ejemplo a seguir a Francisco Alberto Camaño de Ño, que había salido del país después de la guerra del 65 a Francia como agregado militar de la Embajada Dominicana en Francia, y luego en mil, al cabo de unos años, par de años, Francis Camaño, como se le conocía, desaparece de París de manera muy extraña, ¿no? Y muchos, bueno, las investigaciones dieron lugar a saber que el ex cabeza, el ex cabeza de la revolución de abril estaba en Cuba, en un proceso de entrenamiento. ¿Con qué? Bueno, con la intención de hacer un desembarco en la República Dominicana. Mientras tanto, a Mauri Aristi, a Mauri Germán Aristi, lo que hacía en el país era una labor parecida a la que hizo en la Revolución Cubana Fran Pais, que Fran Pais era el organizador de la resistencia urbana en Cuba. Eso mismo hacía este grupo, este grupo que tenía como cabeza política en la República Dominicana, a Coco, el que fue director de aduana muchos años, ¿cómo se llama? Miguel Coco. Miguel Coco. Miguel Coco. Miguel Coco era la cabeza política de ese grupo, y a Mauri Germán era la cabeza militar de ese grupo, era el estratega militar de ese grupo. Un muchacho con muchas condiciones, un muchacho con mucho desempeño, este a Mauri Germán, que hay muchos a Mauri que no merecen llevar el nombre, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Pero bueno. ¿Por qué digo esto? Yo digo esto porque a este grupo de cuatro, a estos cuatro lo emboscaron en una casa en Las Américas, kilómetro 14. Ahí mataron dos, y luego dos más se guarecieron en una cueva cerca de la zona donde estaba el lugar donde comenzó el tiroteo. Y entonces, y entonces, ahí duraron todo el día, siendo bombardeado por tierra, por aire y por mar. O sea, había barcos involucrados en el ataque, hubo armamento militar de alta potencia, tanques de guerra y esas cosas, y aviones. Y ellos, cuatro personas, pudieron soportar durante todo el día el bombardeo hasta que finalmente no le quedó más parque y lo mataron. No hubo, no tuvieron más municiones y lo mataron, por supuesto. Pero no solamente eso, la élite, la élite de la, de la milicia nacional estaba ahí presente, dirigiendo los ataques. Por ejemplo, estaba Emilio Jiménez, Manuel Emilio Jiménez, hijo, que era jefe del ejército. Pero también estaba Ney Rafael Nibar Ceja. Y estaba, había un general, un coronel, que le decían, déjame ver si encuentro el nombre. Me falta uno de los coroneles que era, Ney era miembro del ejército y era el jefe de la policía en ese momento por esas jugadas que hacía, que hacía Joaquín Balaguer, que cambiaba a la gente de lugares. ¿Qué eran los, qué? Me acaba de enviar nuestro amigo, un escrito, ¿verdad? Frédéric Burgos Sánchez, dice que quienes estaban ahí eran el contraadmirante de la Marina de Guerra, Ramón Emilio Jiménez. Emilio Jiménez. Rafael Nibar Cejas. Rafael Nibar Cejas. Ese de la policía. Y había otro. Salvador Chinino. Ah, Chinino. Chinino. Salvador Lluveres Monta. Es Lluveres Monta. Y esos muchachos pudieron resistir. ¿Qué pasó con los palmeros? Los palmeros, como yo decía, era el movimiento que organizaba la resistencia urbana para allanar el camino para el futuro desembarco de Francisco Camaño desde Cuba, que se produce un año después, el 12, 13 o 14 de febrero del año 1973. O sea, un año, justamente un año después, se produce el desembarco con el resultado. Ahora bien, cuando ustedes miran este acontecimiento, ustedes habría que preguntarse, ¿qué ha pasado con la juventud dominicana? Yo no aspiro a que la juventud dominicana de hoy haga lo que hizo la juventud dominicana de aquel tiempo, sino lo que aspiro básicamente es a que la juventud dominicana tenga un poco más de conciencia de su pasado, un poco más de conciencia de la evolución de la República Dominicana y un poco más de conciencia de su presente para poderlo proyectar al futuro. Porque la verdad que con la juventud que tenemos, tenemos muy pocas esperanzas. ¡Gracias!